¿En qué están Gettyyoutube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Comienza la Copa Sudamericana, vamos a dejar un momento, ¿no? El torneo local de lado y ahora a concentrarnos 100% en la Copa Sudamericana Comienza el Grupo G que es nuestro grupo el día de mañana, o sea el martes Va a comenzar con el partido de Goyaz contra Santa Fe Que vamos a estar atentos de ese encuentro porque obviamente también importa Hay que decir que Goyaz es local, ¿no? Este partido va a ser a las 5 Y lo que nos conviene podría ser un empate o una victoria de Goyaz Creo que también podría ser interesante, ¿no? Para que todo se mantenga parejo y si no que Goyaz se dispare También podría ser algo que a lo mejor nos pueda convenir, ¿no? Pero creo que lo ideal sería un empate, ¿no? Luego nosotros el miércoles, ¿no? Vamos a enfrentarnos a Gimnasia de la Plata Bueno, vamos a ir al bosque, vamos a ir de visita a Argentina Y muy probablemente sea un partido más parejo de lo que dicen los números Porque ¿qué dicen los números? Gimnasia está en el puesto 26 de 28 equipos Hay que decir que todavía falta mucho, o sea esto es muy pronto, ¿no? Pero en 9 partidos jugados por ahora tiene 1 ganado, 4 empates y 4 derrotas La verdad es que hay números bastante flojos 6 goles a favor y 10 en contra con unos 4 de diferencia de goles Pero como digo, estas son las estadísticas en su país Ahora, seamos sinceros, nosotros estamos arriba Acabamos de empatar un partido de visitante en la altura con uno menos Pero es Perú, o sea, la liga peruana debe estar 3 escalones por debajo de la liga argentina Así por lo que yo creo Que este partido va a ser parejo, me imagino un partido parejo Creo que lo podemos sacar adelante Pero tampoco nos podemos confiar Creo que tenemos que capitalizar esta vez bien Esperemos que esta vez se arregla este más fino Esperemos que Urruti aparezca un poco más Y sobre todo tengamos en cuenta los primeros minutos Voy a hablar de esto un poco más adelante Creo que los primeros minutos van a ser claves Los últimos 3 partidos de gimnasia El Lobo tiene como resultados Bueno, el último es una derrota de visita Contra Rosario Central 3 a 1 Luego, antes de esto, luego de mucho tiempo Venció a Estudiantes de la Plata Su clásico rival por 2 a 1 Así que este es un partido que puede ser importante para el tema anímico Es cierto que para nuestra suerte Luego perdió contra Rosario Central ¿Por qué digo para nuestra suerte? Porque considero que venir de un clásico Con una victoria suele darte un envión anímico Pero bueno, ya acaba de ser derrotado Y a lo mejor, ojalá que para nosotros las dudas Los jugadores hayan regresado Porque antes del partido contra Estudiantes del clásico Habían perdido contra San Lorenzo por 4 a 0 de visita El clásico lo ganaron de local Entonces, creo que no llegan bien de todas maneras De todas maneras, no llegan bien Pero ese clásico es algo que a lo mejor Creo que puede influir mentalmente Ahora, viene con una baja sensible Una baja que puede ser quizás muy importante Que es la de Domínguez Extremo por izquierda ¿Quién lo puede reemplazar? Porque salió lesionado Y bueno, definitivamente baja Así que el que lo reemplazó fue Alan Sosa No sé si va a hacer lo mismo Yo creo que sí Aunque he estado leyendo Algunos piden un juvenil que se llama Yvonne Mamini No sé si lo pronuncie bien Pero es delantero Y ese es el problema que lo veo Yo creo que va a terminar siendo Alan Sosa Que sí, es extremo ¿No? Así que... Pero de todas maneras Es una baja sensible No es lo mismo Definitivamente no es lo mismo Para el equipo de Lobo Que muy probablemente Ojo, termine formando con Durso en el arco Barros Esqueloto por derecha Centrales Morales y Sánchez Y por izquierda Meyuso En la volante Miramón Junto a Lescano y Comba Y adelante por la banda Soldano Por el otro lado Alan Sosa Pienso yo que podría ser Por Domínguez Y adelante Tarragona Ojo con este delantero Este delantero le marcó al clásico Que hay de penal al final Así que hizo un gol importante ¿No? No sé con qué tanta confianza viene Porque tampoco es que haya metido muchos goles Bueno, como digo Finnaze tampoco es que Él haya estado oyendo muy bien Pero siempre hay que referenciar al 9 ¿No? Además Es un 9 Por lo que he estado escuchando Que tiene mucha movilidad Se recuesta mucho Juega mucho Muy, muy bien de espaldas O sea No es un 9 Así que no conozca O que le cueste El juego con los pies Al menos Es lo que me ha transmitido Algunas opiniones Que he estado ahí escuchando Y bueno La O Mientras tanto A ver También hay que decir Que nosotros tenemos una baja Pero es suplente Aunque es una pieza importante Que era Valera Valera es suplente Pero No puede jugar este partido Por dos cosas Uno Y la primera La principal Creo yo O bueno Es relativo Esto Igual no iba a poder jugar Porque está sancionado ¿No? Ya cumplió una fecha Contra Cienciano Y esta es su segunda fecha Y la última Y de todas maneras Venía o viene Creo yo Con una lesión Todavía no se sabe Al 100% Pero el último partido Salió Ya saben Confiando Y por lo que he estado Escuchando Puede ser que si sea una lesión A lo mejor No, no puedo dar una fecha Pero me parece a mi Algo que quizás Un par de semanas No puedo ser específico Solamente especular ¿No? Pero Esperemos que esté Lo más anteponsible Valera Pero Igual no iba a poder jugar El partido O sea Lesionado O no Igual no iba a poder jugar El partido Así que hay que esperar Que dicen sobre Ales Valera Y la formación De universitario Muy muy probablemente Termine siendo Con Carvalho en el arco ¿No? O sea Lo mismo que ya conocemos ¿No? El 3-5-2 Se va a mantener La alineación Ya creo que es Prácticamente de memoria Se Carvalho en el arco Con la defensa de 3 Va a ser con Corso William Riveros Y Didi Benedetto En la volante Ureña el 6 Y junto a Martín Pérez Guedes Y de 10 va a estar Piro Quispe En los laterales de volantes Polo Yo creo que vuelve Polo Va a ser Polo por derecha Y por izquierda Cabanilla seguramente se mantenga Y adelante va a estar Herrera y Urruti Que son los titulares ¿No? Debe ser esa la alineación No hay mucho misterio Ya en la actualidad ¿No? Quizás la duda Alguno tendrá con Polo ¿No? Y creo que es lo único ¿No? El resto Debería mantenerse A menos que suceda algo Durante estos días Pero Esperemos que no Y por ahora Yo creo que esta va a ser la alineación Quiero resaltar Lo de Andy Polo ¿Por qué? Porque pienso ¿No? Por eso lo resalto Pienso Que va a ser clave en el partido Ya que Si él juega La velocidad Y teniendo en cuenta Equipo argentino 30.000 espectadores Con empuje Haciendo que su equipo Vaya al ataque Ofensivamente Dejando espacios atrás Que Creo que ya saben Por donde voy Entre Urruti Y Andy Polo Creo que podría Hacerse Importante Para el trámite Del partido ¿No? Así que clave Creo que estos dos Sobre todo Creo que Andy Polo Podría tener una buena noche Y voy a Volver a repetir esto Creo que Andy Polo Puede tener su partido El día miércoles El partido Ahora el técnico de gimnasia Es Ariel Chirola Romero Ariel Romero Que Muy probablemente Nos plantee un partido Yo pienso que va a ser Un encuentro de tu a tu Creo Que gimnasia va a tener Más posición que la U Creo que gimnasia En los primeros minutos Va a tratar de asumir Un protagonismo Bastante pronunciado Me imagino Unos 15 A 20 minutos Donde la U Quizás le va a costar Un poco Producto de los 30k De hinchas Que seguramente Estén en el bosque Alientando A su equipo Y luego de eso Me imagino que la U Va a tratar ya Se va a equiparar todo Quizás Y solo quizás La U le pueda quitar ritmo A ese momento A ese inicio Fuerte, duro De gimnasia En copa sudamericana Obviamente Lincha Ilusionado por la copa Y los jugadores A mil Otro torneo Que no sea su torneo Donde no están bien Pueden influir esto Pero porque Digo que Si la U puede pasar Este momento Pienso yo Que va a tratar De usar gimnasia Al inicio Este inicio Con mucho entusiasmo Pienso que se va a equiparar todo Y creo que nos va a favorecer ¿Por qué? Porque como no vienen bien Mientras El resultado No se les ponga de cara Lo más pronto posible Y la U Empiece a plantarse Mejor en el campo El partido puede cambiar O sea La U puede empezar A tener más protagonismo Puede empezar A verse mejor Y yo es lo que pienso Que podría pasar Es un partido Creo yo Que podríamos Traernos Los tres puntos Pero también Podríamos quedarnos Sin nada Si no estamos atentos La paridad Para mí Antes de Es bastante Notoria ¿No? Según las casas de apuestas No porque Dan a gimnasia Como favorito Ya que Las estadísticas Juegan en esto Y los equipos peruanos No les ha ido bien En la copa Y además Argentino Un equipo argentino Contra uno peruano Así que las estadísticas Son normales A la realidad Del torneo local Pero la actualidad De la U Es muy diferente A la actualidad de gimnasia Es cierto Repito Por eso Veo paridad Porque es Liga Peruana Con la Liga Argentina O un equipo De Liga Argentina Que está abajo Contra un equipo De Liga Peruana Arriba Entonces Ahí hay paridad No es que la U Favorito O que está mucho mejor En la paridad Por la ubicación Pero también Por el torneo La Liga Peruana Repito De estar tres escalones Por debajo Que la Liga Argentina En todo caso Fosati va a tener que Trabajar mucho El hecho de que El equipo Tiene que estar concentrado Los primeros minutos Pero también Saber que podemos Dar vuelta a un resultado Yo creo que la U Es capaz de darle vuelta A un resultado Lo que sí es que Tenemos que estar finos Esta vez sí Esperemos que Rera esté fino Y que Urruti Puede aparecer un poco más Vamos a ver Si podemos ver otra vez La versión de Ureña Esta buena Que hemos estado viendo En los últimos partidos Sobre todo cuando la U Logra tener protagonismo Cuando la U Logra tener ese Aumento de lucidez Considero que Ureña se hace dueño Una variante Casi siempre fija Suele ser que Alcaterra Yo creo que también Muy probablemente Ingrese acá Si la U Logra conseguir acá Sumar Luego No importa si uno O tres Pero sumar Luego O sea Si importa Pero me refiero Lo principal es sumar Luego veremos Cuánto La siguiente fecha Somos locales Contra Goyaz Ahí estamos obligados A ganar De todas maneras Local tenemos que ganar Y además Teniendo en cuenta Los rivales Muy probablemente Para pasar de grupos Estábamos viendo en directo La otra vez Que necesitemos Sumar más de nueve puntos O sea Los nueve puntos locales Y sumar de visita Con diez puntos Capaz nos puede alcanzar Quizás sí Dependiendo mucho Como sumen los rivales Porque también considero Que O sea Tener a Santa Fe Goyaz Gimnasia Universitario de Deportes Hace al grupo parejo Y en la paridad Se supone Que se deben De repartir puntos No sé Si Goyaz A lo mejor Pueda despuntarse Del resto Quizás sí Y esto sí Provoque que Se haga dos tablas Quizás ¿No? Pero De ser Pero de Pasar lo lógico Lo más probable Es que sea un grupo parejo Y ante esto A lo mejor Sí nos puede alcanzar Con una puntuación No tan alta Ya que Ganando todo el local Nueve puntos Y por ahí sumando Visita Podríamos Tratar de pasar ¿No? Ahora Lo ideal sería Sumar O bien Contra Gimnasia O bien Contra Santa Fe O quizás Contra los dos De visita Hablando obviamente Porque Creo que Goyaz Es el equipo más duro Antes de Ver cómo se da La tabla Pienso que Goyaz Va a ser complicado Visita Y del local también Entonces Este es uno de esos partidos Que queremos pensar En pasar de fase Es importante Comenzar bien Y comenzar sumando Porque O es bien En Argentina O es bien en Colombia Pero tenemos que Sumar de visita Si queremos pasar Repito Y obviamente Los nueve puntos Tienen que dar En todo caso A lo mejor Hacer diez puntos O once puntos O capaz Doce puntos Sea Determinante Repito Y ya saben Ahora pasan Dos El primer puesto Pasa directamente A octavos Y el segundo puesto Pasa a diecisavos Contra el equipo Que llegue de tercero En la copa libertadores Baja Y se enfrenta En la copa sudamericana Ya en diecisavos Y los que pasan Ya llegan a octavos De copa sudamericana Como el resto Quizás Por el tema económico Nos conviene Ser segundos Y enfrentarnos En los diecisavos A un equipo De tercer puesto En copa libertadores Porque Nos da Un partido más Por derecho a transmisión Luego taquilla Entonces Económicamente Quizás nos conviene Pero todos sabemos Que lo ideal Sería quedar primero De todas maneras Repito Hay que tener mucho cuidado Porque al ser parejo Capaz Nos pueda sorprender Y pueda salir todo mal Ojalá que no Pero quizás No nos sonríe la suerte Y se nos complica el grupo Podría ser Podría ser Depende mucho Porque ustedes saben Que la prioridad Es el torneo local Entonces depende mucho De cómo afrontemos En la copa sudamericana Primero De cómo nos va Allá Si se nos Abre la posibilidad De ganar la fase 1 De manera Todavía tenemos Ideas reales Vamos a ver Cómo enfrentamos La copa sudamericana Ahora Si se nos va El torneo local Todo a la copa sudamericana Y viceversa Si se nos va El torneo De la copa sudamericana Hay que Al torneo local Y si tenemos Los dos complicados El torneo local Porque también está El acumulado En el torneo local No solamente es el hecho De la fase 1 Apertura Sino el acumulado Mientras La copa sudamericana Si va a ser algo Más corto Hay que tener en cuenta Que luego de El partido De este Contra gimnasia Vamos a tener Dos partidos locales Uno contra Goyas Que ya estábamos hablando Y el otro va a ser Contra Santa Fe Por eso El hecho de sumar Porque a lo mejor Si logramos sumar Ya en los primeros Tres partidos Se nos acomoda La copa sudamericana Y podríamos afrontar Los últimos Que son Dos de visita Contra el mismo Santa Fe Y Goyas De otra manera Pero bueno Paso a paso Primero hay que Salir Y tratar de sumar De a tres La U va a salir A tratar de sumar De a tres Eso no tenga ninguna duda O sea puede comenzar De alguna manera Pero el trámite del partido Estoy convencido Que la U va a generar Otra vez Sabemos que la U siempre genera Pero hay que estar Eficaces Y también Hay que tratar De defender bien Así que Vamos por esos tres puntos ¿No? Lo ideal es sumar Creo que lo ideal es sumar ¿No? Y además Prolongar Esta racha de partidos Sin perder A ver También quiero comentarles Que hoy día lunes Estaré con la gente De tiempo crema A las 10 de la noche En Nativa ¿No? Así que ahí los espero Al agarrar ¿Ok? Atentos ahí a mis redes sociales Y también a El canal de YouTube De Nativa ¿Quién me gustaría Que anote? Bueno Lo ideal creo yo Que es Herrera Porque En el último partido Estuvo fallón Y creo que para que Nos recupere confianza Bueno no creo que La haya perdido Pero para que siga ¿No? Prolongando Un poco mejorando En todo caso Su precisión Sería ideal Que él siga anotando Para agarrar confianza ¿No? Sobre todo Sería bonito Que también Anoten en general Los delanteros ¿No? Urruti Siempre es lo ideal Ahora Otro jugador Que me gustaría Siempre Siempre Lo voy a decir Piero Quispe Porque Le tiene que agarrar El gusto al gol Y ya le agarró El gusto al gol Creo yo Pero para que siga mejorando Sus estadísticas ¿No? Y por ahí Quien sabe Veamos el gol de Andy Polo Ojalá Si juega Podamos ver su gol Así que Eso serían mis postulantes Y en fin gente Eso ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen Y me vean En una próxima Oportunidad Hasta luego gente